hola buen día silvanas y silvanos cómo están espero que bien y que diosito me los bendiga todos deseándoles un feliz sábado un feliz fin de semana esperando de que diosito esté con todos ustedes y que les alcance un día para que puedan compartir con sus hijos con su esposa con su suegra con sus tíos con quien sean con los amigos y que alcance el tiempo lo disfruten a lo grande porque recordando siempre la vida es una hay que disfrutarla la vida de nosotros es trabajar trabajar comer y disfrutar ver a nuestros hijos y hay otras cositas más por ahí pero bien hay que pasarla bonito porque no sabemos el mañana así de que yo les deseo un bendecido fin de semana a todas mis silvanas y silbando y no olvidarse siempre suscribirse dale dedito si te gustó el comentario bendiciones y luego dentro en transmisión bendiciones silvanas y silvanos